El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain y la realidad aumentada son tecnologías que van a influir en el comercio y en nuestra relación con nuestros clientes, según asegura Susana Voces, vicepresidenta global de restaurantes de Deliveroo. La tecnología ha empoderado al consumidor y la inmediatez y la personalización son ahora sus demandas. El cliente debe de estar en el centro de la estrategia y las empresas debemos de aprender a pensar como él. Por lo tanto, debemos verles como personas y no como clientes, escucharles antes de hablar, preguntarnos para qué compran y no el por qué. Otras reglas para centrarse en el consumidor son no resistirse al cambio, involucrar al cliente en esa transformación y ver a nuestro producto como un servicio.